Hola amigos de Youtube hoy les enseñare como hacer mods en Transformers The Game, antes de empezar deben hacer una copia de seguridad para no dañar el juego original, sin mas que decir comencemos. Lo primero que debemos hacer es descargar Quick BMS, luego de descargarlo deben seleccionar TGAMES.BMS y lo mueven hacia Quick BMS, luego de eso les aparecerá un cuadro donde deben buscar su versión que van a modificar y le dan a Transformers Logout. Luego de que se termine todo le dan a Enter deben ser pacientes al esperar pero siempre deben revisar si ya está. Y le cambian al nombre Transformers Logout y le ponen Transformers lo 1, lo de edad es el archivo, archivo, y ya estará para modificar, para empezar a modificar deben irse a Charles y buscan creatures y lo copian, copian. Y ahora se van a Levels pueden elegir uno cualquiera menos el de Test Tranquility ya que ahí no vas a ir porque el nivel no está porque quedó eliminado del juego, pero el de los jefes les enseñare en la parte 2. 2. En mi caso yo elijo el de Demo Tranquility donde jugamos con Bumblebee, y pegan el archivo creatures y lo reemplazan, le dan a Level, a Level. Al entrar vemos unas letras, no modifiquen nada de eso porque el juego les dejará de funcionar, solo reemplazamos a Bumblebee, le dan a Edición y le dan a Reemplazar, y en Buscar escriben Bumblebee, y en Reemplazar escriben el personaje que quieren reemplazar, si no saben cual le dan a creatures y buscan al que quieren, en mi caso yo escojo a Drone Forklift, y le dan a Reemplazar todo, yo escribí mal el nombre del personaje que quiero poner y me había dejado de funcionar porque lo escribí mal, cuidado con eso, o con eso. Gracias. 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 Una vez hecho esto le dan a guardar. Salen de la carpeta Levels y buscan la carpeta Charge, buscan al personaje que quieren poner, les pueden cambiar las habilidades, pero con el personaje que escogí no se lo cambien porque el juego deja de funcionar, el archivo del personaje que quieren cambiar habilidades tiene que ser Shared Atrips. Lo abren, si quieren que cambiarle la velocidad buscan donde pone Walk, Speed y Speed, eso es como quieran, yo cuando estaba poniéndole habilidades por error le cambié de arma, esto fue cuando estaba grabando el vídeo. Bueno al entrar en el Auto Hub no se ustedes saben el número pues le cambian al nombre del personaje que aparece o sea el que es jugable, tiene que poner Player Type y escriben el que quieren poner, es a la derecha, abajito, no le quiten las comas. Las comas, si acabaron lo guardan, vuelvan a Levels y van al mundo que eligieron, le dan a la carpeta I y le dan a Auto 1 U, a ustedes cuando elijan un mundo les cambia el número o el nombre como los Decepticons que dicen con U. Y ya estaría para jugar, pero antes si no copiaron el archivo llamado Creatures el juego les deja de funcionar, así que peguen el archivo Creatures, lo deben copiar desde la carpeta Chars, bueno amigos nos vemos en el juego. Bueno ya estoy en el juego, como ven ahora es rápido, no es tan fuerte pero puede vencer a drones débiles. Por ejemplo este drone, bueno esperen un momento que voy para allá, allá. Aquí está el drone, espera drone que te voy a matar, y a matar. Wajajajajaja gane a este drone, para que aprenda el drone este, jeje, jeje. Bumblebee, dirígete al punto donde cayó el meteorito, ahora no debería haber otros Autobots en la tierra, puede que los Decepticons te hayan seguido. Vaya hay otro por aquí, espera drone que voy a por ti, y a por ti. Wow pero si está aquí, prepárate para morir drone, ir drone. Toma, moriste, jajaja, jajaja. Bueno amigos espero que os haya gustado este tutorial. Dale like y suscríbete al canal si no lo estás, dale a la campanita para no perderte mis próximos vídeos, y que ahora sepan como hacer mods en Transformers The Game. Esperen hasta la segunda parte, así que Christian Abad Marvel Ross y se despide. Chau chau chau, chau chau.